El juego del calamar se convirtió ya en la serie más popular de Netflix por su trama, simbolismo y hasta por los memes y stickers que han inundado a todo el mundo. Los trajes rojos con el círculo, triángulo y cuadrado ya se vislumbran como algunos de los más populares en las fiestas de Halloween de este 2021. En medio de toda la parafernalia por la serie, en Puebla apareció un anuncio en el que hacen alusión a la serie de Corea del Sur, pero con algunos cambios en los símbolos. El anuncio señala que la experiencia del calamar se realizará el 27 de noviembre. ¿Te atreves a jugarlo? Dice la publicidad. La cuenta de Twitter Pipopelandia señala con un video que el misterioso anuncio está colocado sobre un puente en la vía Tliskayotl. A la par, existe una página web con las mismas características, en donde al registrarse, llega un correo que dice hola, tu registro ha sido exitoso. Pronto nos pondremos en contacto contigo por llamada telefónica.